En las últimas horas, en el barrio 11 de noviembre del municipio de Aguachica, sur del Cesar, se logra la captura en flagrancia del ciudadano Carlos Fabián Suárez Torrealba, de 22 años, quien fue sorprendido hurtándose una motocicleta marca Bajap Línea Boxer. Capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI, situación jurídica a medida de aseguramiento intramural. Asimismo, en el mismo hecho, fue aprendido un adolescente de 16 años, capturados y dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI. Gracias a la información oportuna por parte de los ciudadanos en el barrio 11 de noviembre, la patrulla del 46 pudo reaccionar en tiempo real, y de esta manera, por intermedio de una persecución, se logró la recuperación de este automotor. Asimismo, se logró la captura de un adulto y la presión de un menor de edad, los cuales, al practicar el registro, se le pudo hallar en su poder un arma cortopunzante, la cual la habían utilizado para intimidar al propietario de este automotor. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente, la cual determinó que el adulto le dieron medidas de aseguramiento en sitio carcelario, y el menor fue dado en libertad con presentaciones periódicas, el cual sigue vinculado a la investigación. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.